Música En la rueda del cumbión sus amores empezaron Música Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramón Música En la rueda del cumbión sus amores acabaron Música Como se apagan las velas cuando se van acabando Música 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 Los amores de Petrona fueron una enzoñación Música Ahora es tan de lo que pasa Música 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 En la rueda del cumbión sus amores acabaron Música 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 Como se apagan las velas cuando se van acabando Música 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 Los sabores de pechola ¡Ay, letra! Fueron una entoñación Ahora está de boca a coca Con agua al vientre y ron Es una murmuración Los sabores de pechola Fueron una entoñación ¡Hasta el amanecer! Fueron una entoñación